Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, el primero de noticias desde hace un largo, largo, al menos para mi, muy largo periodo de sequía En cuanto hablamos a nuevos personajes y tal, hemos tenido ventitos, hemos tenido cositas, pocas, pero eso ya hablé en el pasado Y ya tenemos comienzo de la siguiente celebración, no es nada nuevo, ya lo dije yo en un vídeo anterior En el que seguramente en cuanto se fuesen los banners de Legends Festival, de los Blues y de Trunks, vendría un LF, porque no van a estar un mes sin LF O al menos con un banner al que tú soltar todo lo que has ahorrado, y es que en efecto, el martes que viene, martes 18 de enero Vamos a tener Reveals and Stuff a las 3 de la tarde, hora española, hora México 8 de la mañana, hora Argentina son las 11 No lo sé, ¿vale? Sobre esas cosas ya se me va la hora, pero os hacéis una idea, ¿vale? En Españita a las 3 de la tarde, yo estaré en directo un par de horas antes o así, así que ya sabéis, tenéis cita conmigo Ahí en twitch.tv barra docamdave, donde hacemos todos los directos siempre y hacemos algunos extractos para traerlo aquí a Youtube Y sí, tenemos Reveals and Stuff, está tanto in-game como en su Twitter oficial en el que han anunciado cositas Con mensajes un tanto curiosos, básicamente No, esto es el programa Matchmaking, por cierto, tenéis en vuestra gift 500 cristales No, ¿dónde está? Aquí Video en el staff 19 Tenemos nueva información en eventos que vendrán en enero, ya sabéis que eso será hasta mediados de febrero y tal Además, algunos personajes largamente esperados ¿Vale? Eh, long awaited characters Long awaited... long... joder Long awaited new characters Personajes que esperamos desde hace tiempo ¿Qué cojones estamos esperando desde hace tiempo? Y por favor, si dices Goku Ultra Instinto Masterizado, prometo que voy a tu casa, cojón, la cuerda más cercana que tengas Te lo pregunto No viene Goku Ultra Instinto Masterizado en enero Ya te lo digo yo O es o aniversario o Legends Festival, ¿vale? Así que, pasemos un poquito de Goku Ultra Instinto Masterizado y pensemos en el resto de personajes de Dragon Ball Lo que tampoco espero que traigan es un Jiren Full Power Creo que eso tiene que venir con Goku Ahora Eh, Vegetable Evolution vino por la putísima cara Entonces, ¿qué esperarse? Ah, pero eso, que a las 3 de la tarde Tendremos el Villain Staff ¿Qué esperar? Bueno, pues normalmente nos hacen un poco pistitas sobre lo que tenemos ahora Y, 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 básicamente, Raid y Zenkais han sido un poco las pistas que hemos tenido Con Gogeta estuvo bastante claro Y es que ahora mismo tenemos esta Raid, la cual, no sé si lo sabéis Pero no estaba planeada, al menos para este fin de semana, a lo mejor para el siguiente con el LF Ahora dicen que esta Raid la han hecho por el tema de la mala conexión Si gente se ha quedado sin cristales y tal Bueno, básicamente unos 1000, 1300 mala misión Casi 2000 y pico cristales Unos 2100 cristales se han conseguido, creo que en este fin o algo así Entre la Raid, los cristales que nos han dado por la mala conexión, etc, etc, etc Así que, esto es una pista de Chilt Vamos a los Zenkais Ya sabéis que el nuevo Zenkai es el de Goku Por cierto, estoy subiendo a Goku para traeros videitos con él Creo que van a traer bastantes Y los Zenkais que han vuelto, Gohan y, bueno, Kaba y Goku Que ya estaban desde hace dos semanas Creo que esto no es pista Bueno, sí, que este Goku haya venido es Movison Family Mucha gente está hablando de un Bardock El último Bardock que tuvimos, creo que fue el rojo Team Bardock Si buscamos por Team Bardock, exactamente Este fue el último Bardock que vino Fue hace ya dos años, casi No está nada mal, la verdad, pero Entonces, mucha gente está hablando de un Bardock La verdad es que coincide Sobre todo para mí la Raid contra Chilt Ha sido como un Hola, sí, sabes, contra quien peleó Chilt, ¿no? Pero no se sabe nada más Y esta ya es mi gozo personal Por favor, por favor, por favor Llevamos sin un Freezer demasiado tiempo A Golden Loe, o sea, no lo digo Lo muestro Sí, hemos tenido el Free to Play Hemos tenido el LF Full Power Vale, pero quiero Golden Y lo que necesita Loe Y lo llevo diciendo muchísimo tiempo Por favor Aunque no llegue este mes Pero que cuando llegue un Loe Sea así Lo único que le falta a Loe Creo Que es A lo mejor un par de Zenkais más Pero sobre todo nuevos personajes Todavía veis aquí que el Tag Está falto de Es que el último Golden fue este tío Transformable Va siendo hora, ¿no? Y lo que le va faltando a Loe Es un personaje Revival Creo que el Tag Está potente El tema de Algunos equipamientos Podrían traer el Tag Un poco más a la vida Personajes tan antiguos Como por ejemplo Siguen siendo Mira, lo tenéis ahí en pantalla El Cooler Zenkai Yo no creo que sean Para nada malos personajes Que si el Freezer Zenkai LF El Full Power El Farmeable Me parece un auténtico monstruo Pero Le falta un personaje Revival Le falta eso de Puedo jugar tranquilo Que si me hacen el Rising Sigo teniendo con mis personajes Y todo, ¿vale? Pues mi gozo personal Fuese que viniese un Freezer Que tuviese una Revival O tuviese Algo del estilo Algo de... ¡Algo! Pero por favor Que sea Lo Ese es mi gozo personal Ahora Que venga un bardo Pues la verdad Que tiene todo el sentido Del mundo Justo ahora El año del Gohan Del futuro Así que bueno Ojalá lo hagan tan bueno Como él Lo sabremos todo El martes Que viene a las 3 de la tarde Así que Ya sabéis Estaré en Twitch Desde la 1 de la tarde Hora Española Estaré bastante Antes jugando Estaremos al PvP Estaremos a eventos Estaremos a cositas Creando el hype Creando teorías Y de todo Para ver Que es lo que se viene Como nuevo LF Y bueno No lo veis en pantalla Pero vamos Estoy cargado Tengo 14.000 Ahí lo tenéis 14.045 cristales Preparaditos Para el que mire el nuevo LF Y Z para guardar LF A raudales Así que Os espero a todos Por ahí Voy a aprovechar Y voy a hacer mi partida diaria Vamos a jugar encima con Loe Ahora perderé Pero vamos a jugar con Loe Por rendir el tributo Es que Es que ¿Ves? Yo creo que los 4 personajes De la izquierda Chill lo tengo por vida El Freezer Este Freezer está bien Pero Yo creo que come demasiado La verdad es que no tengo equipamiento Tal Pero a lo mejor Que el personaje Rival que viniese Fuese El rojo Le vendría bastante bien El equipo Monoblue Un monoblue Un poco pochinki ¿No? O sea El único potentoso De la hostia Es el Goku Nameku Si mi primera partida Que es para Para que el vídeo Tenga un poquito De gameplay Es un modelo Sería el vídeo Perfecto de Legends Es que No sé Como Oh Pero me han hecho strike Ahí No tienes cover Ni nada Es que No sé La verdad es que La partida más random Que me podía esperar Que me saliese O sea Guay Gracias Uh Qué buena Ahí ¿A quién sacrificas? La verdad es afuera Que no sé Que partida más random Lo voy a meter en el vídeo Por los putos memes Porque vamos En top 6.000 ¿Sabes? Me sale esto Ok Gracias por los 280 puntos ¡Loco! En fin Este es el vídeo Me mola acabarlo De algo random La verdad El martes Nos vemos a las 3 de la tarde ¿Vale? Ahí Vívalo ¡Yos! Quiero más de este tag Ya Ya ¡Gracias! Gracias